Soy fotógrafo y el COVID afectó mi trabajo. Alcanzarán todo tipo de eventos para todo el año y el trabajo fue afectado por la cuarentena. Los fotógrafos tenemos trabajos muy inestables e informales. Y manejamos nuestras finanzas mes a mes para poder salir adelante como todos los trabajadores independientes. Suele contratarnos sin beneficios, no tenemos entrada fija, no ganamos comisiones ni avirando. No recibimos ayudas del gobierno y de nuestro trabajo pagamos nuestros aportes y nuestra salud. Trabajamos sin horario y sin quejarnos invirtiendo miles de dólares en equipos y cursos para dar lo mejor de nosotros. Porque es nuestro día a día y la razón de ser de nuestra profesión. La pandemia como muchos nos lleva un maldazo de voz fría en la espalda y con ella todas las dudas e incertidumbres. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo vamos a hacer para poder cubrir nuestras deudas y nuestros gastos con todos nuestros trabajos cancelados o suspendidos? Tengo miedo, como todos, pero no queda más que seguir adelante. Proteger a nuestras familias en casa para que esto no avance más. Si sos fotógrafo, periodista, profesor audiovisual, trabajador independiente... Sin importar de qué manera te la rebusques a diario, compartilo entre tus contactos. Si tenés un amigo fotógrafo, valorá su trabajo. Cuando termine la cuarentena, no le pidas fotos gratis. No busques solo fotos por intercambio y no le invites a tu evento con el clásico traer la cámara. Somos el eslabón necesario para que tu producto, negocio o evento se vea mucho mejor y se promocione mejor para que crezca. Te entregamos recuerdos para toda tu vida. Recuerdos que cobran valor con el paso del tiempo y hoy son guardados como tu tesoro. Le agregamos calidad a la imagen de lo que vos haces y queremos ayudarte con nuestro trabajo. Porque cuando todo esto pase... Porque cuando todo esto pase... Entre todos vamos a hacer que la rueda vuelva a andar.